Bueno, terminó América empatando en Manizales frente al equipo de Luce Caldas. América diseñó el partido para ganarlo, está claro. Lo quería ganar, quería seguir la sumatoria de puntos. Es más, quería, después del triunfo de hoy, estar ya dentro de los ocho mejores de economía. ¿Por qué? Eso le permitía. Si América hubiese ganado el partido, estaba ya, pasa lo que pasara en el resto de partidos en el grupo de los ocho mejores de economía. Pues bien, lo aplazó con el empate en Manizales ante el Caldas en un partido que en primera parte fue dominado por América con opciones de gol. Con defectos en defensa, sobre todo en fútbol aéreo. Y un segundo tiempo muy parejo con opciones de Caldas ante defectos de América de Cali. Hablamos de OneFootball, la aplicación número uno para todos ustedes futboleros, aquellos amantes de la pelota, de la pecosa, la redonda. Tienen que descargar la aplicación. Es la mejor del mundo. OneFootball, 37 millones de descargas, 20 idiomas para que no se varen. Y además, te entrega el fútbol alemán completamente gratis. Te mantienen tanto con noticias de todo tipo de informaciones. Todas las noticias internacionales, las puedes ver en OneFootball. Somos la cementera de la región. Somos San Marcos. Y construir el mañana es nuestra naturaleza. La primera parte, ante las ausencias de América, pues iba con Mureña, iba con Andrade, como centrales. Iba de nuevo Santiago por izquierda, el lateral izquierdo. Y por derecha jugaba con Arrieta. Los volantes sí estaban claros, que eran Jesus, Paz, Carrascal, los de siempre. Y en punta también tenían una fortaleza. Lucumí, Moreno y Adrián Ramos. Y América lo que tiene es un arsenal ofensivo bastante importante. Es un equipo que te destroza cualquier defensa. Te puede cambiar la historia de un partido en un momento determinado, por más complicado que esté. Pero hoy falló en América en eso, en la definición. Le alcanzó para marcar un gol, que es un golazo, una joya. Una pelota que le pone Santiago Moreno a Jesus, juega ante Memoria. Jesus mete el pase atrás, pase de la muerte que llaman. Y Lucumí de remate fuerte de pierna derecha, la mete al fondo del cordel. Después de ahí siguió América jugando, siendo más que el equipo de Caldas. Generando con Ramos, con Jesus, con Lucumí, con Carrascal. Generó muchas opciones de gol, América del Cali. Y pudo tranquilamente liquidar el partido. No pasó. Y pudo pasar aquello de que el que no hace los goles ve cómo se los hacen, porque incluso estuvo hasta a punto de perder el partido de América. En la segunda parte de América solamente tiene dos opciones. Una de Andrade, bajo el palo, desperdicia. Y la de Vergara en la parte final que remata mal. Dubán Vergara, que todavía no está, la verdad, en nivel de Dubán Vergara. Y Caldas tuvo dos llegadas. Clarísimas. Por defectos de América. Primero América falló mucho en el fútbol aéreo. Demasiado. Demasiado. Volvió a ser importante el arquero Graterol. En una jugada pierde la pelota a Jesus. Cuando ya se había ido a paz lesionado, perdió por lesión a Paz, a Ramos. Jesus perdió la pelota, controlo excesivo de balón, lo perdió. El remate pegó en el horizontal, se salvó América del Cali. Y una segunda más adelante, cuando Ureña, saliendo del fondo con inseguridad, perdió la pelota y puso de cara gol a la gente del cuadro Manizalita. Remate. Por izquierda velemos y salvó el arquero de América de Cali y Graterol. Realmente. Hay un punto en el partido, digamos que América no fue el mismo en la segunda parte. Fue regular en la segunda parte. No tuvo el nivel del primer tiempo. Pero hay dos cosas determinantes. La primera, la lesión de Ramos. La segunda, la salida de Santiago Moreno, que yo nunca la entendí, a no ser que sea determinada por la parte física. Estaba cansado, o está tocado, pidió cambio, no sé. Lo salió más adelante. Pero yo no hubiese sacado para nunca del partido, por nunca del partido, a Santiago Moreno. Era el jugador más picante, el que interfería en las principales jugadas ofensivas de América de Cali. El que protagonizaba los duelos uno a uno, gambeta, remates, pases, era el socio de todos. Es el jugador perfecto en América de Cali. No sé por qué lo sacaron, la verdad. Pensé que salía lo que comí, pero el técnico al final se inclinó por sacar a Santiago Moreno y América terminó perdiendo potencia y generación que la tenía con el chico Moreno en el partido. Ahora lo que viene para América es levantar cabeza, el punto, es un punto, es mejor no perderlo. Se subió un punto y recibirá al Deportivo Independiente Medellín. Quería América quedar metido desde hoy en los ocho mejores, no se pudo, un pequeño pinchazo y ahora a tocar seguir trabajando y a pensar en el cuadro de la Capitán de la Montaña el próximo miércoles en el Estadio Pascual Guerrero. Un abrazo para todos.